¡Suscríbete al canal! 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 Igual los odio a la chingada No, no, ese sí lo odio, güey Ya nomás falta el perro, el Peña Nieto Que vaya y construye el pinche muro Que quiere construir ese ojete aquel No quiero hablar de ese tema, Florencia, ya Pero, güey, saca el ribotril Neta, ya me emputé Es que le gusta el ribotril ¿Quieres unas gotitas? ¿De ribotril? ¿Quieres vergotitas? ¿Quieres vergototas? ¡Ah! Oigan, bueno, no, ya, ya, ya Sí, no mamen, a ver Voy a comprar una pinche aplicación Tú pa' y tati de un perro dólar Y tienes que poner una contraseña Como si fueras a traspasar libras esterlinas a Suiza ¡No mamen! Neta, Florencia ¡No mamen! Es que sí ¡Neta! Póngale coma, póngale ahí Traiga a su mamá Si se murió, revívala y vuélvala a matar Y entonces así puede entrar a comprar Una pendejada de un dólar No, ni yo, ya, es que paga esta chingadera Ahora sí me enojé este miércoles casual ¿Cuál fue mío monólogo? La chingada Perdón ¡No mamen a la vagina! ¿Qué digas de la Regina? Sí Me vale madre Estoy muy enojada Es que hace rato me pidieron mi contraseña Por eso es el pedo ¿Qué te la pidió, mijita? Puta de la pinche Apple a la chingada Bueno, entonces por eso vengo muy enojada Este miércoles casual es cortito Nos vale madre Florencia, ¿quieres decir algo? Muchas gracias por vernos Suscríbanse a nuestro canal Ya me voy porque Está muy enojada mi comadre Y perdón por tanta majadería Pero luego todavía me pregunta Donald Trump Quiero saber tú qué piensas de ese pinche Me vale madre No importa que tengamos un presidente pendejo Florencia Ya me vomitó Espérate güey Está viejando Me vale madre No importa que tengamos un pinche presidente pendejo Lo que importa Es que esté rodeado de puro pendejo asesor O sea, ¿quién asesora ese compa, cabrón? No sé ¿Quién, Florencia? No sé de política, nada Yo tampoco Como público Como persona que pago mis impuestos O sea, como pinche pueblo mexicano ¡Sí, me voy!